Para hallar el ángulo, cuando tenemos el seno de 3x igual a 0, utilizaremos una de estas dos fórmulas. ¿Cuál? Obviamente la que diga seno del ángulo que es igual a 0, o sea el que está por acá. ¿Y qué es lo que dice la fórmula? Dice que el ángulo que está ahí lo igualamos a esto, nada más. Así que el ángulo que está ahí, que es 3x, lo igualamos a lo que dice abajo que es k por pi. No olvidar escribir que ese k pertenece a los números enteros. Al final de este video, en las pantallas finales aparecerá cómo deducir todo esto. Listo. Ahora, pero no queremos 3x, solo queremos x, así que el 3 que está multiplicando, vamos a pasarlo para el otro lado a dividir, o sea, viene abajo. Y listo. Este sería entonces el resultado. Estos son los valores que puede tomar x, tal que 3x su seno sea 0. Y no olvidar copiar esto, ¿de acuerdo? Ahora en las pantallas finales están apareciendo cómo deducir estas propiedades.